¿Qué es el encuentro de negocios de Hidroponia GDL? Tiempo para conversar para Agro 21 Comunicación Rural. Te comento, Agro 21 es un medio de comunicación que empezamos hace 18 años. El 14 de diciembre cumple Agro 21 18 años al aire en un programa de radio que se llama Agro 21 en la Tapatía. Y bueno, en el 2017 iniciamos con la producción del periódico impreso Agro 21. ¿Y qué pretende el periódico? Dar a conocer las actividades del productor rural. Pero más allá, las innovaciones y lo que ahorita nos está platicando Francisco, bien interesante, es acordémonos que hay desde hace seguramente medio año o más la autorización o la certificación de la denominación de origen del chile yagualica. Un poco el contexto Francisco que nos platiques, esa parte del chile yagualica y lo que estás haciendo. Bien, pues tradicionalmente yagualica es reconocido por la producción del chile de árbol, que pueden ver, es el tipo chile yagualica. Después de la gestión de varias personas y el impulso de varios productores y autoridades, pues este año se da por fin ya la denominación de origen. Esto, pues ¿qué nos genera? Pues que tenemos que tener un consejo consultivo, un consejo técnico, entre varias cosas. Toda una estructura, ¿verdad? Una estructura técnica y de apoyo, ¿no? Administrativa y tecnológica y demás. Que es muy importante para darles a, obtenerles esa solvencia, solvencia. A raíz de eso, pues nosotros incursionamos o pensando en proyectos futuros que pueden venir. Pues ese proyecto, después de platicar aquí con las personas de hidroponía, es hacer la plántula o empezar a generar plántula con buena calidad genética y buena sanidad. Para tener el, ese es también el soporte técnico para las futuras producciones. Y después de eso, pues terminar el proyecto con la producción de chile de árbol, pero en cubierta o en invernadero. Ese es uno de los proyectos que traemos. Sí. Bueno, para nuestra amplia audiencia decirles que Yagualica es una localidad, está en los altos de Jalisco, en los altos norte se denomina. Y históricamente, tradicionalmente ha sido un importante productor de chile. Precisamente por esa razón se denomina el chile Yagualica y es el trabajo. Francisco, yo había estado platicando y de hecho le hicimos una entrevista para el periódico al ingeniero Rigoberto Parga. Él sabemos que ha sido un impulsor desde el punto de vista de investigador, técnico. Y decía precisamente lo que tú mencionas, la importancia de tener la producción, la plántula disponible. Porque si tienes una denominación de origen y hay una producción de chile, pues tiene que ser la cadena desde la parte primaria, ¿cierto? Sí, así es. De eso parte el proyecto, que queremos tener una buena integración con la cadena productiva y nosotros empezar a producir la plántula con buena calidad, buena calidad sanitaria, buena calidad genética. Y poco a poco empezar a seleccionar para tener el tipo más estandarizado de lo que es el chile Yagualica. O sea, año con año, pues el problema en Yagualica es que la plántula se produce a campo abierto con diferentes variedades, incluso ya con algunas cruzas, ¿no? Que eso lo explican más los técnicos. Entonces, esa es la parte principal de este proyecto, tratar de estandarizar y tener plantas de buena calidad. Francisco, ustedes formaron al amparo ahorita de la capacitación de hidroponía GDL. ¿Y esto es resultado de ello? Sí, sí, sí. Nosotros buscando la forma de hacerlo, pues en algún momento platicamos con el ingeniero Juan Carlos y comenzamos este año a hacer ya algunas pruebas, pero sí, es al amparo de toda la capacitación y toda la estructura que tienen aquí con el ingeniero, con EICON, de cómo hacerlo, estamos logrando esta plantita, pues ya es de este resultado. Es el resultado. Algunas de estas plantas ya son de las pruebas que hemos hecho. Parece que vamos en buen camino, haciendo ajustes, haciendo a veces pues a prueba y error, porque esto así es, pero vamos mejorando. Veo aquí que está ya un producto terminado, listo para el consumo. ¿Ustedes son productores también de salsas? No. Este producto es una salsa que produce una empresa de un amigo, la Yabalica, que ha estado también incursionando en este tipo de productos. Lo que queremos, o como muestra de esto, es que también queremos incursionar en la cadena productiva, ¿no? Este sería uno de los productos finales que se pueden hacer con el chile de árbol. Para la expo que estamos aquí, pues quisimos traer algo de lo que se puede... Claro, son los resultados de esto, de este proceso, ¿verdad? Sí, esto es de un amigo, un amigo de nosotros que produce salsa. Sí. Pero bueno, igual esto, el chile tiene muchos otros productos que se pueden utilizar en la industria. Capsaicina, mermelada... No, no, toda la mitad. Muchos, muchos, muchos derivados que se pueden utilizar. Bien, pues nosotros siempre tenemos seguidores y opiniones de nuestros amigos de Sudamérica, de Chile, de Perú, donde haya precisamente el nombre, no es Chile, es Ají. Entonces, bueno, pues este es un tema que da para mucho. Francisco, pues te agradecemos a Agro21. No sé si pudieras transmitir un poco tu experiencia derivado como productor que estás... Más que experiencia, ¿qué expectativas tú le ves a esta parte? Bueno, yo pienso que es un área que falta mucho que explotar. En general, con la hidroponía, podemos producir nuestros propios alimentos, podemos producir ya a nivel industrial, podemos producir alimentos, los superalimentos que ahora se llaman, en pequeños espacios, en la casa, ya con un poco de inversión, un poco más y ya, bueno, con inversiones grandes. A nivel industrial, pero los rendimientos son enormes, comparados a la tierra, mejores condiciones, alimentos inocuos, que es ahora un tema que se busca, que los alimentos sean inocuos, con la hidroponía se puede hacer. Muy bien. Francisco, pues muchísimo gusto, gracias por la plática y bueno, yo creo que estarás al pendiente ahora en Agro21. Gracias por ver el video.